Música Música Hola como están? Bienvenidos un día más a mi canal Y yo súper contenta de que estén un día más por acá Y si eres nuevo en este canal y te gustan los vlogs Te invito a que te suscribas a mi canal Para que seas parte de esta pequeña familia Bueno y en el día de hoy me encuentro aquí en el mall Está aquí en Estados Unidos Y ahora mismo Y encontrar de todo, de ropa hasta cosas de casa De cara, de hecho les digo Pero lo bueno Aquí tienen muchas ofertas y especialidades siempre Así que los invito a que vengan conmigo en el día de hoy Para que vean que podemos encontrar Que aún podemos encontrar Y conozcamos ustedes Como pueden ver estoy usando la mascarilla Porque todavía estamos en cuidado de cosas Y es prohibido por lo menos aquí en Estados Unidos Estar sin este tipo de cosas La primera tienda que entramos ahora mismo Se llama Mexis Es una tienda súper buena Hay de todo tipo de ropa De hombres Colores Trajes Carísimos Y les muestro aquí para que vean Que podemos apreciar también Muchas cosas de jovería Ven que lindo Todo esto acá Muchos trajes de nuestras cosas Están hermosos Esta tienda Cara como les decía Pero muchas ropas lindas De marca De mucha calidad Así que yo soy de las personas Que prefiero Comprar una ropa cara Pero que tenga calidad Y no una baraja Y bueno Pues quédense conmigo hasta el final Para que Nos compartamos este momento Y veamos que podemos encontrar En el día de hoy De aquí Si hay especiales Ok Bueno miren Aquí les puedo mostrar Que hay un cartel Que es donde se ubica Como el mapa Para que Tú puedes Encontrar Donde están las tiendas ubicadas Esto se llama Mexis Que fue por donde entré Ahora mismo Yaisipeni Esta otra Entonces aquí Te puedes ver Donde están los baños Cosas para comer Miren lo grande Que es Les voy a mostrar Un poquito más o menos Para que vean Hasta allá Hasta allá Inmensa de grande Tiene dos pisos Y Pues La primera vez Que vine a esta tienda Les cuento Que me perdí Porque es inmensa de grande Miren esas tortugas Que hay aquí Que hermosas Miren Ahí por lo que pueden ver Son juguetes de niños De todo tipo de juguetes También Aparte de las tiendas Podemos encontrar Afuera Como puntos De personas particulares Así como Como eso Que venden cosas así Esta otra tienda Mira Frances Es ropa de mujer Prácticamente Collares Cosas así Seguido Podemos ver Esta tienda Que también Es una de las marcas Muy famosa Que todos conocemos Esta otra Les estoy mostrando Más o menos La tienda Que hay aquí Para después Entrar detallamente Algunos Miren esta Esta es una tienda Bien bonita Elegante Y miren Que lámpara Más bonita Esta es una de mis Tiendas favoritas Porque Tienen muchas Bellezas De ropa femenina Miren Pueden apreciar Los zapatos Que lindos Bueno En esta ocasión Quiero entrar A esta tienda Como ya les digo Una de mis Tiendas favoritas Pueden apreciar Las bellezas De zapatos Que hay aquí Miren Desde Estos modelos Que estos son Muchísimos Este tipo De zapatos También Están preciosos Desde este modelo Tienen muchos colores Como pueden ver Estos Me encantan Muchísimos También Miren que lindos Están bellos Porque son Formas de botas Así como Con cordones Acá Están hermosos Este otro tipo Lo pueden encontrar Desde elegante Están más casuales Miren Este Otro modelo Están hermosos Están hermosos También Como pueden ver Y Así Se pueden brinden Sus carteras Arriba Este otro tipo De De modelos De carteras Y Todos Subir para acá Son como Botas Para el invierno Pueden ver Qué bonitos Para acá Pueden ver Como las ropas De hombre Está todo Muy lindo Hacia atrás Pueden ver aquí Lo que son Las sandalias Son apreciar Miren Con bonitos Con azules Son negras Diferentes Morderas Están todas Muy bonitas Muy bonitas Esto es como La parte De Copa interior De la mujer No Acá pueden Recintos Loco deportivo Loco Para el verano Como vestidos Estos vestidos Estos vestidos Estos vestidos Estos vestidos Estos vestidos Ya más elegantes De 15 Etcétera Así Es una tienda Muy bonita Como pueden ver Aquí Estos tipos De zapatos Y bueno Se los quito Mostrar Para Que vean Las cosas Bonitas Que tienen Gracias Y miren Acá El Vendedor De la tienda Me dio Una tarjeta Aquí Yo puedo Ver Todos los Y las cosas Que tienen Para si me interesa Algo Poder llamarlos Etcétera Es una tienda Que me encanta Les quiero mostrar Esto que van Aquí Miren Que belleza El vestido Ahí muestran El outfit Completo Ese Estilo De ropa Se 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 usa Muchísimo Miren Esa palta Con esa Trope Bien Corto Con Las frangas Tiene Su cartera Todo Para Que lo Puedan Usar Así Como Viene El outfit Completo Esos Zapatos Están Hermosos Esta Esa Otra Parte Que les Quiero Mostrar Dentro De La Tienda Hay Juegos Como Este Donde Los Muchachos Se Amarran En Las Cuerdas Y Se Lanza Hasta Arriba Yo No Lo Hago Porque Ya Estoy Muy Grande Para Eso Pero Bueno Acá Pueden Ver Cosas Como De Comer Y Cosas Hay De T De T T T T Equipos De Muñeco Para Sacar A Los Niños Y También Esto Que Pueden Ver Aquí Más Adelante Es También Como Un Parquecito Donde Pueden Jugar Los Niños Obvio En Estos Momento Está Cerrado Por Eso No Hay Niño Porque Como Saben Estamos Con Toda La Situción Del Ville Todavía Pero Ahí Ellos Juegan Muchísimo Y Se Divierten En Cantidad Entonces Sigamos Para Mostrarles Otra Tienda Bueno Les Cuento Que Ahora Mismo Estoy Entrando En Tienda Que Se Llama RU21 21 Es Una De Mis Tiendas Favoritas No Solo Por El Precio De Las Cosas Porque Aparte De Tener Muchas Especiales Siempre Tener Muchas Ofertas De Ropas Tiene Muchos Estilos De Ropas Inmensas De Lindas Bellezas Bellezas De Ropa Para Verano Para Cualquier Occión Y Les Puedo Mostrar Aquí Ahora Mismo Para Que Vean Que Siempre Hay Ofertas Miren Solamente Este Está De 3 Dólares Les Voy A Todo Todo Que Vale 3 Dollars Están Como Estas Luzes Hermosas Están Hermosas Miren Esta Esta Bella 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 Esta Otra Esta Otra Igual De Distinto Color Pero El Más Forte Y De Atrás Más Delante Esta Me Gusto Muchísimo La Verdad Me Gusto Muchísimo Pero Déjenme Fij En El Size Porque Creo Que No Es Mi Size La Verdad Es XS Y Yo Soy M La Verdad No Me Sirve Pero Y Es Sido Una Gran Oportunidad De Haberme Comprado Esta Brusa Que Me Encanta Porque Mira Solamente 3 Dólares Es Praticamente De Nueve Dólares Todo Esto Que Vienen Aquí También Esto Es Un Vestido Súper Bonito Déjenme Hilo Un Vestido No Oh My God Ay Que Lindo Esto Esta Precioso Y Es Mi Size Amigo Miren Que Lindo Miren Que Lindo De Hilo Ahora Para El Verano Este Este Color De Esto Yo no Tengo Mucha Ropa De Este Color Y Este Color Me Encanta A mi Queda Bellísimo Por 9 Dólares Y Valía Miren Ahí Pueden Apreciar Que Valía 26 Dólares Así Que Este Me Encantaría Compramelo Lo Único Malo De Toda Esta Tienda Es Que Ahora No Se Pueden Probar Las Cosas Porque Estamos En Todo Esto Del Vijo estar acumulando personas y eso, pero de verdad que me encanta, está lindísimo, lindísimo. Este pantalón miren que bonito también, por 7 dólares solamente, pero no dice el size, acá no dice el size, es una 3 por 26, la verdad no creo que me sirva a mí, por acá pueden ver todas estas ropas que están aquí, son de 5 dólares, de pulóbre, de cosas ya del invierno, este otro tipo de ropa, estos pulóbritos, este es transparente que ahora para el verano es muy bonitísimo, y miren esta, para una mujer ya más mayor, está hermosa, para mis amigas del canal, ya de más edad, esta blusa es hermosa, así que se las recomiendo muchísimo, que vengan al mall, precisamente a esta tienda, el RU21, para que puedan encontrar, esto es como una, pantaloneta, está bien bonito, miren las cosas, aquí, esto es un bodin, miren que bonito, de encaje completo, está hermoso, y esto es como un vestido, miren que bonito también, de encajito atrás, está precioso, estos son más ropas igual, como pueden ver, por 7 dólares, como les cuento esta tienda, siempre está, aquí pueden ver, al 50% off, de todas estas ropas que van aquí, bueno miren, y ahora me encuentro en la parte de arriba, de esos dos pisos, y como pueden ver, está super grande, ahí van subiendo la gente, por el canal, y acá no se ve, se ve esta vista muy bonita, en dólares hemos tenido muchas tiendas, porque la verdad, en algunas hay que hacer tremenda cola, para poder entrar, y en otras, no se puede entrar, porque hay algunos que todavía están cerrados, y muchas han cerrado, permanente, para, aquí es un negocio online, miren, que bonita esta tienda, de bó, tiene unos estilos, de ropa hermosa, y aquí se ve, desde una vista, muy bien, esta es otra tienda, de zapatos, y de cosas de hombres, quiero también, más adelante, entrar en algunas, que sea, de hombres específicamente, para, mostrarles todas las cosas, para que también, los hombres puedan ver, las cosas que hay aquí, los precios en nuestras tiendas, y los precios, para que vean también, como, las pueden conseguir, y bueno, hacia acá, me dijo ahora, y les muestro, más adelante, algunas otras tiendas, algo más, que puede hacer, aquí está en esta tienda, súper famosa, de una marca, súper buena, así, mucha tienda, por fuera, y quiero entrar, para enseñarles, un poquito, más humero, de qué rojo, el campo de aquí, de, hay, y los precios, más o menos, para que vean, un poquito de torio, y los precios, de lo que tienen, un poquito, más o menos, de lo que hay, de lo que es, lo que es, en todo momento, y los precios, más o menos, que están, en un puesto, miren, 50%, miren, esta, oficial, Orinaz, de, de, Citín, les cuento, que este, también, es, un poquito, muchísimo, muchísimo, aquí miren de ellos para ver el verano, aquí tienen todo lo que van a llamar en los precios estos son los elementos de mercado, son de $32 por medio que lindos con los kilos, los huevos, 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 los huevos este es otro estilo de blusa, miren, que bonita es para la mujer ahora para el verano y los precios están por $34 como les decía, esta tienda es un poquito cara y miren estas camisas están hermosas, se usan muchísimo y estas otras blusas también estampadas, también al verano, muy lindas las shorts, oh wow este short alto me encanta, me encanta, me encanta este short alto, veamos ahora como esta como esta este short, no le veo especialmente el precio de este short, pero esta hermoso, queda alto pues me encantan las shorts ahí, señoras, no pe Coast alto no encuentro el precio de este short, la verdad, pero esta hermoso, de mi amor y esta hermoso, de mi amor Este es otro estilo de shorts que ha dado el liso, lo miren ahí Vamos a ver si le vemos el precio de estos también Por este de acá no se lo vi No, no tiene el precio En alguna parte de aquí también que este jean es hermoso El estilo, miren que bonito Y como les decía, tiene muchas variedades de ropa Desde pantalones De blueros Una tienda muy variada en ropa de muchos estilos Miren estos tops, que lindos están En rojos, en verde, me encanta muchísimo La verdad, esta ropa ya estaban tiene una calidad súper buena Esta es una marca de ropa muy famosa Es Olicer, es ese que pone aquí, miren Y miren, pueden apreciar muchísimo vestidos para el verano, los rusos Y todo está, muy muy lindo todo Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pueden encontrar también muchísimas cosas en buenas ofertas. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Si te gustó regálame un like. Te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta pequeña familia y puedas compartir conmigo y conocer en mis vlogs. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho a todos. Chao.